El libro se titula La ciudad refugio, migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia. El libro es el resultado de mi tesis doctoral que realicé en la Universidad de la Bauhaus en Weimar, Alemania entre los años 2005 y 2010. El libro ofrece una aproximación teórica, un concepto que es el de la ciudad refugio que se basa en tres componentes básicos. El primero es el proceso de refugio, es decir, el proceso por el cual atraviesan los migrantes forzados desde el destierro rural hasta la llegada en la ciudad y el asentamiento definitivo. El otro componente es la espacialidad de la ciudad refugio, es decir, cómo espacialmente esto se ve reflejado en la ciudad, en dónde se asienta la población y qué transformaciones se están dando en las ciudades. El tercer componente es la sociedad de la ciudad refugio, ya es un análisis de los actores sociales que intervienen en todo este proceso, que no solamente son los desterrados, sino también las instituciones públicas, la cooperación internacional, agentes privados, etc. Yo invito a que lean este libro, es importante no solamente para académicos, está escrito en un lenguaje sencillo que puede ser leído por los mismos desterrados, estudiantes y también legisladores y funcionarios públicos que se ocupan de la formulación de las políticas públicas.